Mucho tiempo me di cuenta Que viví para quererte Y bastaron unas horas Nada más para perderte Tú te fuiste en mi vida La mujer que había soñado Y resulta que tú buscas El dinero solamente Al de recordar Que te quise con locura Y cambiaste mi querer Por tu estúpida aventura Música Tú te fuiste en mi vida La mujer que había soñado Música Y resulta Que tú buscas El dinero solamente Música Música Y cambiaste mi querer Música Por tu estúpida aventura Música 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 Música